Muy buenas a todos gente, bienvenidos a mi canal de un nuevo vídeo de Mass Effect 1 lo continuamos donde dejamos el vídeo anterior, básicamente en la zona esta donde estaban todos los engendros, no me acuerdo como se llama, las criaturas estas que están creadas a base de humanos por los rippers, ¿vale? antes que continuar, antes de volver a hacer el fallo voy a guardar que aún ni había guardado, soy gilipollas, pero bueno vamos para allá, para adentro y espero que esta vez esto aguante un poquito más de hecho no tengo el arma, ¿verdad? no tengo la venger 3 aquí no había nada, no era abrir esto y aquí se nos venían todos encima, tengo solamente dos granadas vale, vienen todos, vienen todos, bien no vamos a dejar que pasen no les hago nada, fíjate vale, para toda la gente, para atrás un poquito, venga, bien dos cascarones, es el cascarones, cascarones no me enseñé el nombre faltan un poquito gente, el puto mierda de obstáculos dejad que vengan hacia nosotros, eso es, retirada, bien bien, vale están como atontados, están dejando un rey cuidado, vale, para atrás, lia la caída I've seen this before, machine cultists the survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics whatever they found, it is long gone now quitamos estos por ahora, vale, que vamos a necesitar hasta que lleguemos a esas partes del fondo que de hecho voy a volver a guardar gente porque vamos, esa parte es tremendísimamente peligrosa pero muchísimo, no sabéis cuánto eh, quítame el ratón de aquí vale me había dejado guardar el ratón en la pantalla eh, de situación fácil, no me acordaba de esto del capítulo anterior ah, mierda bueno, eh, estoy para abajo y ya está Avenger 3 Avenger 3, Avenger 3 ¿dónde estás tú Avenger 3? ¿Avenger 3? ¿Hola? ¿Por qué no tengo Avenger 3, gente? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, yo creo que no, vamos Ah, es un fusel de francotirador pero tengo una armadura media humana armadura nueva, media humana, spoiler 3 más protección de daño, más escudos nos la ponemos total claro que sí, hombre ahí estamos a topísimos a topísimos vale y de arma no tenemos ninguna mejor, ¿verdad? de fusil de asalto esto tiene menos daño, así que no no eh, guardamos ahora que tenemos la armadura esta nueva, oye otro guardado más, si lo sé gente pero bueno, yo soy muy de guardar 20 millones de veces, hace falta y, 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 y contenedor de iones ¿Qué coño es esto de contenedor de iones? me sale por aquí un contenedor de iones contenedor de fusión ah, pero es esto ah, vale, 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 vale vale, good to know, good to know vale vale no sirve de nada no sirve de nada no sirve de nada, gente y ahora hija mía no eres la mejor tanque que pueda haberse vale para atrás contenedor este se acercan vamos acercaros no le hace nada corre vale Carruth, ¿dónde estás, hijo mío? Carruth? ¿por qué no puedo correr? estoy fatigado ¡no te pongas ahí! gilipollas, es que esto el control de combate de este juego deja mucho que desear con los más efectos y más efectos de verdad enfócate un cargador entero para un puto bicho en serio vamos a adelantar a esta peña les ponemos un medigel y que aguanten le doy le doy por si acaso le servía para algo pero vamos que es esto y lo mismo para todos los equipos de exploración de Axios Gemini fueron los convertidos en cascarones cibernéticos mediante dispositivos señales a los usados por los Geth en Hidden Pride pero sigue siendo un misterio por qué acabaron enterrados en un mundo frontalizo tan lejos de Tetoyorket creo que me hemos saltado algo por darle o algo pero bueno me da igual realmente vamos a explorar que es eso que yo de allá igual hay alguna cosa por ahí que valga la pena quien sabe ¿no? guardamos antes que nada estos putos cascarones tío como dan por saco eh como dan por saco los cascarones gente y a ver que nos mandamos por ahí igual hay algo interesante nunca se sabe hay que explorar mira es caja segura perfecto habilidad demasiado baja de edificación que dices y donde está esa habilidad porque no la veo decodificación que es la tiene Garrus si la tiene Garrus y si le subo a Garrus de codificación no creo que sí para probar podemos hacer una prueba mira si hay algo que podemos hacer guardamos en este punto vamos a ver a Garrus le subimos decodificación al máximo y vemos así vale así sí que funciona ojo y que es lo que nos da la madura turiana y demás voy a cargar voy a ir paso a paso uno a uno hasta que nos digan que podemos hacerlo es una edificación media por lo que he oído así que un Garrus sube un puntito y otro puntito hasta amortiguación demasiado baja vale un puntito más a ver ahí ahí estaba comenzar la nación manual y lo pillamos todo y al bono del turiano le vamos a dar una armadura nueva oye no puede poner esa armadura media ¿por qué? solo puedes poner esa armadura ligera Garrus solo puedes poner esa armadura ligera Garrus solo puedes poner esa armadura... no, no, espera, claro, ya sé por qué armadura activa la armadura media aquí ahí estamos Garrus Garrus hijo mío que te mueras cada dos por tres te voy a dar una armadura buena para ti toma ay, que chulo está tío mira va pierde, pierde su armadura de toda la vida pero está chumado tío está guapo con esa armadura y le tengo que poner algo aquí también, ¿no? y es que no tiene nada eh... resistencia tóxica salud que hay que recupere salud que hay que recupere salud porque el pobre Garrus siempre está muerto y liar a tres años no tiene ninguna armadura, ¿no? ligera humana pero nada más no tiene ninguna puerta aquí, oye 45 recuperación de escudos recuperación de escudos que el día la siempre está sin escudos vale, bien perfecto eso por un lado por el otro lado que vamos a encontrarnos acá la puerta está cerrada ojo que nos encierran gente a ver qué encontramos por aquí malditos cascarones una puerta cerrada me decío ahí es donde pinchan a los humanos y... y salen cascarones al final pero nada más lata de cierno armadura crogan y una pistola de nivel 3 vale, nada más ¿no? no pe... bien, pues nos podemos ir ya de aquí había todavía dos anomalías más que ver una está al lado de esta que es el campamento científico o algo así lo que fuera aquello que es lo que de hecho nos salía en el mapa no, por otro lado, para allá en el mapa como las instalaciones científicas esto de hecho si os acordáis en el capítulo anterior ni siquiera aparecía en el mapa caja cerrada oye ¿dónde estás? vale ni un solo fusil mejor de nivel, eh doce puntos tenemos gente sigamos aumentando fusil de asalto un par de puntetes vale armadura de combate no vendría nada más tener más armadura un par de punticos con mucho primero han sido activados eso también que es lo que nada aumento de acuación es pelotón vale un puntico, ¿no? ahí estamos que nos vendrá muy bien subimos soldados los dos puntos estos, ¿vale? el máximo que podemos subir de hecho y subimos intimidación los tres puntos entramiento de espectro un puntico más también venga perfecto aliar a Tizoni vamos a ver 28 puntos tiene Lola tío lanzamiento al máximo bien alzamiento también tenemos que subirle bastante son poderes bióticos al fin y al cabo claro, no hacían nada porque no tenía poderes y alteración tío alteración también alteración bien aunque el diaro no puede hacer mucho contra los heads porque tienen escudos y demás y no son humanos no puede realmente moverlos tanto como si fueran humanos o digamos en vez de humanos biológicos pero bueno singularidad que necesita ah un puntito más pues venga vamos a ponerle un poquito más aquí y aumentamos singularidad hasta todo lo que podamos bien barrera también barrera venga 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 vamos a ver barrera ahí estamos ahí estamos a tope liara ahora liara sí que va a dar mucha guerra ahora sí que va a dar mucha guerra que antes claro no hacía nada porque no tenía poderes la pobre no podía hacer nada vamos a ver la mano de aquí tenemos que ir por la derecha esto de que las puertas se cierran cuando ya no estoy me dan mal rollo increíble eh y salimos vale volvamos al vehículo y tenemos que irnos allá donde estaba el otro lado que ahí había estaban también las instalaciones científicas gente y a esto le voy a meter un cañonazo porque puedo y a ver aquí que nos encontramos yo no estoy de acuerdo pero algo podemos encontrar estoy seguro igual nos notamos un cascarone también ¿no? ¿vale? os suena el sistema gracias de verificación fácil ¿vale? escopeta, escopeta nada ningún rifle ¡no! no me dará ningún rifle mira lo que voy a botar el garros ahí con el casco vámonos para enfrente al P8 tienen todos diferentes números no son todos iguales P8, P8, P8 el gato estropeado retromortiguador 3 retromortiguador 3 ojo de 10 pasamos a 14 me lo pongo ni nada más por lo tanto vamos a ir al tercero el último lugar nadie ¿vale? un botequín que nos recupera un medihel con lo cual nos llene de perlas y vamos a ir a esas torres a ver si se puede hacer algo pero creo que no se puede hacer nada allí gente me parece que no se puede hacer nada chiriririririririririva tiene toda la pinta de que no se puede hacer nada no vale vámonos al vehículo vamos a investigar esa última zona que vivimos allá esa última zona esa última zona ahí estamos la damaría Y luego nos iremos a hacer una misión principal Una de las dos de los Gets Que para los Gets no me llevaré a Liara Me llevaré a Tali Que es mucho mejor para los Gets Los puede sabotear Les puede joder todos los escudos Y eso nos viene de putísima madre Iba yo por el desierto volando ¡Uhú! ¡Haz que tú! ¡Para todos estos fauces! ¡Haz que tú! ¡Haz que tú! ¡Haz que tú! ¡Haz que tú! ¡Suscríbete! ¡Una faba! ¡Papá! ¡Uh! ¡Una fã! ¡Una fubre! ¡Una fía! Me encanta como el suelo no se mueve para nada, pero para nada, ¿qué es lo que hay aquí? Otra vez cargando. Restos antiguos. Una insignia turiana. Vale, perfecto. Pues ya hemos investigado este planeta, nos podemos largar a la Normandía. Y a seguir con la misión, gente. Vamos a ir a Noveria, a uno de los dos ataques Geth que tenemos. Noveria, el interior de los Geth. A ver. Dirígete a Noveria para no tener los informes de presencia de Geth en este mundo. O Ferros, el ataque Geth. Invertida porque atacan los Geth a la coña de Ferros. Esto intuyo que por lógica tendría que ser más urgente, más importante, porque están atacando la colonia. Bueno, he hecho 20.000 millones secundarias antes de llegar a ellos. Es en plan de, Sephard, ve a Ferros que están atacando la colonia. Y yo, vale, espérate que me voy a este planeta. Voy a sacar aquí a unos investigadores. Voy a ir a por el padre Kyle. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sabes? Así de simple. Pero bueno, iremos a Ferros y vamos a salvar la colonia. Y ya es hora, gente. De salvarlos. ¡Vámonos de aquí! ¡Ferros! Aquí está. ¡Ferros! Vamos para allá. ¡Ferros! Exogenic Corporation ha fundado una colonia piloto en Ferros para explorar las ruinas proteanas que cubren dos tercios de la masa terrestre del planeta. Por eso están aquí los Geth, por los proteanos. La atmósfera está cargada de polvo y el viaje por tierra se ve impedido de por montones de escombros que crean hundimientos de varias docenas de metros. Existen indicios de que Ferros fue un mundo mucho más frío en el pasado. El planeta tiene dos grandes lunas, Orkan, la más lejana y Bardet. Vale. Aterrizamos. En Ferros. O Ferros. Porque tiene solo una L, así que es Ferros. Una R, que diga, por lo menos. ¿Cinemática? Sí. ¿Ruinas proteanas? Como mola, ¿eh? A lo más que ruinas proteanas parecen... Sí. Colonia humana. En peligro. Bien. Colonia humana en peligro. Vale. Eh, tenemos que irnos por allá. Me creo que ahora con chocas valga de mucho. ¿No? Commander. ¿Es algo que necesitas? Eh, no, no, no. Por la misión y secundaria no dicen nada nuevo, solamente por las primarias. Vale. Vámonos para allá. Sale de la Normandía, comparte para ser necesaria. Vale. Vamos a ir con Garrus y con Tali. Con ellos dos. Con Urdux Breaks. No, Tali y Garrus van muy bien. No tenemos fuerza biótica, pero es que contra los Gets realmente no hace falta mucha fuerza biótica. Aceptamos y ya damos para adelante. Cuando nos vendemos a otros enemigos... Es verdad, iba a decir, eh, la voz de Sid no es la misma. Pero claro, es que Sid la incorporan en el Mass Effect 2 cuando está con Cerberus. No está aquí incorporado todavía, claro. Claro que sí. No me acordaba de eso. La voz de Sid, yo soy uno de los personajes más guapos del Mass Effect 2. Eh, otra vez es Raton, tío. Tiene muchos fallos en este Mass Effect, eh. Uh, vamos. ¿Nos van a atacar de buenas a primeras? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién es? David Altalakni. Vale. No nos atacan de buenas a primeras. Guarda las armas. Y ahora que nos dice David. Él puede esperar. Tengo un negocio de mi propio para atender. Los Agath esperan a nadie. Están preparando otro ataque. Por favor, arriba las escaleras, pasan el frayter. ¡Hostia! Tenía razón a decir que los Agath no pegan a nadie, eh. El radar está averiado. ¡Qué difícil! ¡Hostia! Vale, porque hay enemigo. ¿Por qué no pillas la cubierta? Vale. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Uno más? Tengo puesto en configuración que los... los... Sí que puedes, ¿no? Vale. La guía puede usar para... Vale, bien. A ver. Uh, aquí hay mucho levanto, eh. Vale, pero no podemos avanzar por allá. Esto está cerrado, vale. No podemos ir por allá. Por lo tanto, esta zona del mapa de aquí es cerrada. Vale. No voy a ir ni a guardar la almohadera para adelante, oye. ¿Qué es eso? Hostia, los afectadores de nuevo, tío. ¿Qué asco de dan? Estos no aparecen en el Mass Effect 2 y en el Mass Effect 3, eh. Son... Son cabrones que han desaparecido en el Mass Effect 2 y en el Mass Effect 3, porque estos solamente aparecen aquí. ¡Qué cabrones! Son súper rápidos. Vale. Uno menos. Dos menos. Perfecto. Otras y están. Otras y están. La verdad es que los target downs que nos van a aparecer por todos lados, los acechadores. Vale, hay que ir por ahí, pero antes... ¿Por aquí no hay nada más? No. Vale. No te fíes. Vale, aquí hay aliados. ¿Estás diciendo que no irás? No, 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 no. ¿Qué es el Geth? Es el Geth? Es el Geth de verdad, no, 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 no. Estoy muy contento. Estoy muy contento de ver algunos soldados. Nuestros números están quedando cortos. Estoy listo. Si no me dijeron primero, el Geth de verdad, nos va a matar todos. Esperanza de Sue. Fight down. ¿Es que haya bajada a los túneles? Vale. Vale, aquí no podemos hacer nada, no podemos entrar, vale Ledra Mira, un saladeano aquí Una colonia humana David Reinholtz Vale, ¿por qué tienen todos nombres? En vez de llamarse simplemente colonos y ya está Eso me llama un poco la atención, que tengan todos nombres Manifestos de carga Mientras desciframos estos manifiestos, han encontrado algo sospechoso Se han entregado reacciones suficientes para varios meses en un mundo inexplorado del cúmulo Voyager Los archivos no son claros, pero parece que podrían haber dejado algo en el sistema Amazon Aquí vimos antes, gente Vale Y aquí no hay nada, ¿no? Nope Siguiente, para adelante Izquierda No hay nada Derecho no hay nada Y en el último Aquí hay algo Colleen Blake y Hunter Blake Espero que no sea contagioso Espero que no sea contagioso ¿No? 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 No veo ningún daño significativo Arcelia Faidán Sí, lo siento, pero bueno Vale, dos menos Estoy en mala posición Vamos, sal, colega Sal Hostia No, no salgas Vale 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 Uno más Uno más Tenemos que ir hasta aquí Hasta la torre Vale ¿Estáis conmigo? Sí, sí, ahora aguantamos mucho más De hecho, Tally La debería de subir de nivel Ahí estamos, tenemos puntos para subirlas Vamos a subirle, esto, le subimos lo de mecánica cubariena, le subimos decodificación, no porque tenemos ya a Garrus con decodificación, pero vamos a subirle electrónica, tal y va a ser nuestra experta en electrónica, gente Sobrecarga Sobrecarga, ahí a tope, ya que tenemos ahí a los Get Un primero de los auxilios también Subimos esto Y ya está ¿Y Garrus lo tenemos al máximo? No, hay que subirle más Fusiles de asalto a tope De hecho Garrus va a ir con fracos tirados, gente Va a ser nuestro sniper del equipo Sí, señor Va a ser nuestro sniper Garrus, de hecho, siempre iba con el sniper Y cambiamos las armas de Garrus Quedamos con todo, venga Garrus, hijo mío Tú vas a ir Con sniper Bien Tal y va con escopeta, de hecho Es curioso Vale Garrus, te voy a dar un arma mejora como Como escopeta, vamos a ver Vamos a darte el Hammer 3 O el Avenger 3 El Avenger 3, para ti Con mira mejorada Y con munición contra escopeta Con munición contra sintéticos Ahí estamos Bien Yo me voy a poner En mi arma principal Munición Perforante Vale, lo tengo ya Perfecto Y a ti Vale, se lo he dado a Tali No Ah Tú Con tu esto Tienes ya munición neta Y tú Tali Y tú Tali que vas con la escopeta Te vamos a poner Vas con la escopeta, ¿no? Tali Storm 1 Bien Tali Storm 1 El Storm 1 El Storm 1 Tali que tienes Es esto Te vamos a poner Más daño Gran calibre Y te vamos a poner Daño tóxico Superar escudos Contra los escudos Venga Perfecto Arreglado y todo Vamos a guardar No nos dejan guardar ¿Por qué? Ah, estamos en combate Vale ¿Dónde están los enemigos? Allá arriba Venga Hijo mío, lo siento Al de ahí Cobarde Cosas son unos cobardes No puedo guardar todavía Hay un enemigo más ahí Sí, sí Lo veo en el mismo mapa Hola ¿Guardamos? Más que nada Quiero guardar Para que se quede La configuración De las armas Y demás Y vamos a dejarlo Por aquí Gente En este momento Tan típico En el que no puedo pasar Con Tali Tan medio Y no me deja pasar De por aquí Pero bueno Tira para allá Anda Venga Joder No puedo salir Vale, vale Y voy a guardar otra vez Ahora que he logrado salir De la escondite Con Tali Que diga Vale Y dejamos por aquí El capítulo de hoy Gente Está muy interesante Entre los Entre los Cascarones Y los Gets Un capítulo Bastante intenso Bastante de combate Sin más dilación Sin más Daros la tabarra Gente Espero que les haya pensado bien Que ya les haya pasado un buen rato Daros la like Si os ha gustado Suscribiros al canal Para estar al tanto De los nuevos videos Que vais sacando Y nos vemos en el siguiente Let's Play Gameplay Directo de Twitch Lo que sea gente Un saludo Y hasta luego peña Bye Bye Gracias por ver el video.